Pa-pa-pa-pa-pa-pa-da-pa-da Wiggle, 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 wiggle En la estación temprano en la mañana Ves pequeños trenecitos en formación Ves al conductor mover la palanquita Pa-pa-pa-to-to Vamos ya A ver trenecitos, un poquito más rápido ¡Aquí vamos! En la estación temprano en la mañana Ves pequeños trenecitos en formación Ves al conductor mover la palanquita Pa-pa-pa-to-to Vamos ya Ok Wiggles, ¿estás lista para hacer práctica de banda? Sí Fernando Bien, ahora nos falta Francisco ¿Sabes dónde está? Hum, no estoy seguro de que Francisco vaya a venir a unirse a nosotros Espero que esté bien Eso es lo que obtienes Ahora cállate Francisco es tiempo para la práctica de la banda Vale, vale, me estoy preocupando por el comportamiento de Francisco Estas copos de maíz de Kellogg están empapadas, no las comeré Y no voy a dar lecciones de música nunca, estoy harto y cansado de hacer prácticas de guitarra Zoe, ¿qué pasa? No dormí lo suficiente anoche, Francisco se volvió completamente loco anoche, dejaría de dar portazos Me haces enojar, me haces ir a la cama porque no me quieres cerca Duerme apretada Francisco, espero que te sientas mejor por la mañana No me sentiré mejor por la mañana No lo haré, no lo haré Bastante Francisco El hizo eso toda la noche, Dorothy ¿Por qué no me deja dormir a Fernando y a Kathy? ¿Por qué no escuchar música tranquila? Eso será mejor Dorothy Y comería con la boca llena cuando Henry venga a cenar Gracias Fernando M 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 Vamos a subir y a bajar, sube y da una vuelta más. Podrás apuntar tus dedos y hacer el twist. Podrás alzar un pie y las manos mover. ¡Ay Dios mío, qué difícil! Podrás alzar un pie y las manos mover. ¡Mueve, mueve, mueve! Podrás alzar un pie y a bajar, sube y da una vuelta. Francisco, ¿estás bien? Yo, no, ¿cómo pararme en un pie? Si tú puedes. Ya sabes cómo hacerlo si te encuentras lo suficientemente en forma. No me importa. Incluso te veo tirar tu guitarra en la audiencia, y se rompió y lastimó la cabeza de la persona. Francisco, espera. No te detengas. Bueno, todos no estamos bien. Francisco es no happy. Tenemos que terminar este espectáculo temprano. Pero gracias por venir a todos. Esperamos volver después de que Francisco se calme. Y fuimos a la terapia y su enfado se fue. Hola Francisco, nos recibió una carta de tu terapia que la verás mañana. Está bien, Zoe. Oye, tu iras se ha ido, vamos a practicar con la banda. Aquí viene un oso. Pesando, pesando. Un oso favoroso. Pesando, pesando. Garras levantadas. Pesando, pesando. Dando fuertes pisadas. El canguro brinca. Boing, boing. El brinca muy alto. Boing, boing. Casi toca el cielo. Boing, boing. El canguro brinca muy alto. Ahí viene la culebra. Sss. Sss. Arrendiendo por el suelo. Sss. Su cuerpo es muy largo. Sss. Sss. Se arrastra y se respala. La bomba catea. Cateando, cateando. Nariz hacia el piso. Cateando, cateando. Hace muchos sonidos. Cateando, cateando. Cateando en todos lados. Aquí viene un oso. Sss. Sss. Un oso favoroso. Sss. Sss. Caras levantadas. Sss. Sss. Dando fuertes pisadas. B- W- Sss. B- Bien, hagamos mi práctica de guitarra. G- roffen. G- r-r-r-r-re-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Oh, no. Volver a la vieja mesa de dibujo.